Y en el Centro Cultural La Asunción hoy se habla de envejecimiento activo. Jornada que ha dado comienzo hoy y que se prolonga hasta mañana. Es un encuentro donde se dan cita los responsables de programas de envejecimiento activo y salud. Personas que trabajan en zonas muchas veces despobladas y donde los vecinos de avanzada edad tienen unas necesidades muy particulares. Cómo vertebrar la España rural, la longevidad en el país y cómo prepararnos para un futuro con una media de población en edad avanzada. Son algunos de los temas que aquí se tratan.